qué dolor de cabeza con esta cámara esta es una cámara nueva que que compré es la canon yes g7 mark 2 mark 3 sonar 2 ya no sé creo que es la 3 así me como me cuesta dios mío pero estoy chueca estoy de este lado buenos días o buenas tardes según cuando esté viendo este vídeo chicos gracias por estar acá no puedo tener la cámara si voy a tenerle algo para nivelar de lo chueco bueno chico el día de hoy me estoy medio alistando y de un medio alistando porque pues no me voy a poner tantas cosas solamente quiero ponerme un poco de base blush un corrector de ojera y un lápiz labial ya sé que no traigo uñas en las tres de acá y aquí en este miren qué horror pero pues de modo estamos sintiendo la casa y pues me ha tocado muy duro esta semana que calor vamos a ir a cenar los tres a un restaurante todavía no sabemos cuál el resto estaba pensando en un restaurante que está en el aeropuerto porque se ve en bajar los los aviones y presa le van le encanta eso pero pues todavía no sabemos si vamos a ir ahí voy a cepillar me esta pestaña que está toda alborotada entonces me voy a poner un poco de maquillaje y solamente estoy esperando que venga el rick para irnos traigo un vestido negro ese vestido es de shane yo se los mostré en un hall que hice en un hall de ropa de la tienda shane se los voy a mostrar me encanta este vestido es un vestido negro manga larga que trae de aquí un elástico traigo estas botas brillantes y obviamente las voy a combinar con esta cartera tipo sobre brillantes trae los zapatos son de la misma marca son estigmatas las dos por si se preguntan yo ya les había mostrado esta estas botas creo que me las lleve a las vegas el año pasado ya me recuerdo como ya con esta cuarentena con esto del virus ya no sé ni cuándo fue siento que llevamos años con esta cosa del virus pero pues que se le va a hacer entonces ya el rostro el rostro lo tengo lavado voy a ponerme me tengo ganas de ponerme algunos aretes grandes estos es un tiro poner no sé como el vestido es sencillo quiero ponerme estos aretes así bien grande y estos pues me combinan con los aret con la con mi bolsa y con mis botas ya que son son plateados así de que voy a ponerme ahorita corrector para anti ojeras voy a ponerme un poco de primer para que el corrector se adhiera mejor a mi piel no sé si me voy a poner base la verdad no sé vamos a ver qué tal me va con el solamente el corrector solamente con el corrector anti ojeras voy a usar el de torch esta cámara me enfoca vamos a ver la luz no sé por qué esta cámara tiene este problema de enfocar ahí está no me van a creer pero está haciendo un gran calor no sé si es porque me acabo de poner este vestido pero siento que me es aquí el calor me está sufocando mucho no estaba haciendo tanto calor en el día pero ahorita de noche siento que el calor se alboroto vamos a difuminar este corrector acá con esta brochita esta es esta brochita es de la marca morfe y pues es para difuminar corrector ay dios mío se me llenó la pestaña de corrector esta es una de las partes que no me gusta a mí al traer pestañas postizas o mejor dicho extensión de pestañas porque la pestaña postiza se quita se pone y pues ya mientras que la extensión de pestañas te toca traerlas de ahí puestas y para aplicar el maquillaje tienes que con mucho cuidado aplicarlo alrededor del ojo sin tocar la pestaña entonces a veces es un poco complicada la cosa y aparte de que pues no hay que mojarlas constantemente porque no duran o sea se reduce el tiempo de que las traes puesta pues se caen la humedad las hace que se caen entonces siempre tengo que tener cuidado a la hora de bañarme mojarlas lo menos posibles y si las mojo las tengo que secar con la secadora con aire frío por supuesto no ponerle aire caliente puede ser con aire frío puede ser con aire a temperatura ambiente no era casi ya casi difuminó esto miren qué rápido que difumina esto por eso me gustan estas luchas de muerte y esta cámara no está enfocando por así bueno entonces aquí alrededor de la nariz me gusta ponerme porque me salen unas venas las venitas así como me salen unas venitas aquí alrededor de lana aquí a la el afuera de la nariz aquí en las fosas nasales me salen unas venitas rojas entonces pues tengo que cubrirlas con el corrector para que no se vea se ver se ven rojitas bueno y creo que ya casi ahora para sellar el corrector ante ojera voy a estar utilizando este polvo sellador de la marca mac pero utilizando otra brocha esta brocha también es de la marca morphe entonces pues para salir de la rutina vamos a ir a dar una vuelta ya les mencioné a que le van va con nosotros y le van va con nosotros porque pues no hay con quien dejarlo y pues la última vez salimos sin él así que pues ahora le toca ir la última vez que salimos fue más a un restaurante un fuimos como por una o dos horas me lo cuidó una amiga mi amiga tiene una hija y aleván le encanta jugar con ella entonces pues él encantadísimo ahí con ella con la hija de mi amiga este problema con esta cámara creo que no voy a ponerme base chicos chicas si me ven el pelo así como más tupido como un poco más largo es que es que les cuento déjenme déjenme les cuento mi secreto ustedes ven que yo tengo varias extensiones de cabello de muchas de distintas marcas tengo de la marca que van simples de la marca bella me tengo de la marca hidden crown y tengo de la marca fox y lox la fox y lox es esta que traigo lo que pasa es que últimamente no las he estado usando no sé por qué no me ha estado llamando mucho la atención no me ha estado llamando mucho la atención estas extensiones porque se me hacían como que estaban muy rubias no sé no las estaba usando las tenía ahí arrumbada voy a quitar esto que está ahí no va con el conjunto entonces yo tenía esas fox y lox ahí guardadas y se me ocurrió el día de hoy cortarlas cortarlas a un tamaño bastante similar al tamaño que ando mi pelo natural pero hacerme como así como desgrafilado así como como es que le dicen a este tipo de un long bob asimétrico y pues más o menos ahí me quedó no me quedó perfecto de hecho de atrás me quedó trasquilado no sé si pueden ver pero de atrás me quedó un poco trasquilado más adelante lo puedo componer obviamente ahorita pues no 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 me interesa así fue que hice para que me pudiera quedar el cabello así miren no es que mi cabello mi cabello todavía está corto este es mi cabello natural y estas son las extensiones ya vieron sólo me puse creo que dos aquí dos de dos clips aquí y una de cuatro clips en la parte de atrás pero lo que estoy haciendo es ponerme este pedacito de aquí adelante me lo cruzo por acá debajo detrás de la oreja así me siento un poco más cómoda así que ya está yo creo que así no voy a ir así me voy a ir chicos yo no soy muy lujosa para el maquillaje especialmente cuando solamente tengo 10 minutos para arreglarme no no me pongo muchas cosas corrector blush y ya estuvo y ya estoy lista bueno pero tienen que saber voy a ser honesta tienen que saber pues que yo traigo mis pestañas con excesión de pestañas y traigo mis cejas con micro blading entonces pues eso te ahorra mucho tiempo a la hora de maquillarte a la hora de ponerte decente por decirlo de una manera no 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 tengo un maquillaje súper cargado para mí es más que suficiente por eso amo 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 estas cosas que uno se puede poner pestañas hacer para las cejas porque eso te ahorra tiempo a la hora de a la hora de arreglar con o sea yo ya siento que ya estoy lista yo ya siento que ya estoy lista y me voy a componer aquí la pestaña que está aquí como está como desarreglada así de que nada más solamente estoy esperando que venga rey que evan ya ya lo liste ese es el problema las pestañas la extensión de pestañas son lindas pero a veces como que son de alto mantenimiento tienes que estar telas peinando y y acomodando porque muchas veces con el crecimiento pues sí se van de lado 8 cosas de que yo ya estoy lista voy a poner un lipstick no sé todavía que el lipstick no voy a poner yo ya estoy lista solamente esperando que venga el rey bueno ya estoy lista me retoqué lo que es el cabello me lo retoqué para dejarlo un poco más liso por lo general a mí no lo del cabello listo pues no mes no me queda muy bien pero al mezclar mi cabello natural con esas extensiones pues como que no se ve tan mal no sé si se pueden dar cuenta mi cabello natural es bastante frisado entonces aunque yo me lo alice pues no me queda sedoso mi cabello natural no es sedoso por naturaleza yo creo que las personas con un cabello sedoso y liso con eso se nace bien en tu ADN pero cuando tu cabello es bastante cuando tu cabello es bastante frisado pues por mucho producto que use antifreeze no les miento uso producto antifreeze todo el tiempo este es antifreeze este también antifreeze antifreeze con queratina todos mis productos que uso son antifreeze sin embargo siempre tengo un leve porcentaje de fris en mi cabello aún así me lo planche aún así le ponga todos los productos sabidos y por haber aún el clima me ayude mucho con el antifreeze igual siempre queda un poquito de fris así que con el cabello así pues no se nota tanto todavía no sé qué labial ponerme me quiero poner así como un labial rojo ya que traigo un maquillaje bastante discreto voy a ver qué labial rojo me pongo miren aquí como tengo desarreglado todo esto es que con un movimiento que haga yo en esta en esta mesita se me cae todo creo que me voy a poner este este el de anastasia beverly hills que se llama sarah fine sarah fine déjenme ver a ver si enfoca esto aquí está este es el nombre para sarah fine déjenmelo me lo voy a aplicar y ahorita les muestro bueno y así está así me veo con mi lipstick rojo de la marca anastasia beverly hills del nombre sarah fine por eso me gusta este color es bastante pigmentado es un rojo muy sexy y por lo general lo combino cuando en los ojos no traigo nada o ando un maquillaje bastante recatado bastante neutro o bastante natural por decirlo así porque pues no traigo base solamente me puse corrector ante ojera un poco de blush y ya estoy lista bueno me puse también el polvo sellador y para sellar el corrector ante ojera y ya estoy lista chicos ahora sí lo único que me falta es que venga rick y ya nos vamos a ir allá en el restaurante les voy a hacer algunas tomas voy a estar usando la cámara de mi celular porque esta cámara ya la batería se está acabando así que la voy a poner a cargar ahorita mismo bueno chicos como rick tardó un poco más de lo que pensé que iba a tardar me empecé a hacer rabos en los ojos y que creen miren voy así y me puse estos lentes de contacto voy a exótica ya llegó por nosotros de que ya vámonos y también una cosa que no me estaba olvidando a mí bendita mascarilla porque como no llevo mi bolso mi bolso normal llevo a otra llevo la carterita chiquita ok y tengo mi cubrebocas porque si no no te dejan entrar a ningún lugar a ese es exigido así que vámonos pues me lo que me 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te crees? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué delicioso! Ya se los muestro Alitas picantes y Enrique pidió algo ahí que se llama hummus Eso no me gusta mucho Esto sí me gusta mucho Pero pues vamos a compartirlo, no me lo voy a comer todo esto yo Pero ya vamos para la casa No sabía si ese carro estaba en mi lado o el otro Ok, eso es tu trabajo saber eso Y ehm Llevamos para la casa y miren eso es lo malo de la pintura roja que se riega por acá y queda uno como payaso como el joker Tenía pintura acá, después que terminé de comer se me llenó la barbilla de pintura y aquí pero ya pues ya me lo limpie con la servilleta pero llegamos a la casa y... nada me voy a cambiar una ropa voy a poner una ropa más cómoda Siento que... las corte mal las extensiones pero... lo que voy a hacer es cuando me las quite las voy a poner juntas así y le voy a dar otra recortadita así que... vámonos a cambiar de ropa esto es lo malo como les venía diciendo en el camino esto es lo malo de este lápiz labial que es mate y... como no se transfiere bueno, si se transfiere cuando come se transfiere se transfiere aquí la barbilla por en mi caso y a veces se me transfiere aquí en la punta de la nariz y... eh... para quitarlo pues las necesitas anti... eh... ¿cómo se dice? desmaquillante crema o líquido desmaquillante así que... se me ve así todo champarreado la cara y esa escalera está acá porque Rick le estaba dando una retocadita aquí al baño hay lugarcitos que están eh... sucios entonces Rick le estaba ahí componiéndola y me voy a cambiar ropa me voy a quitar estos zapatos que me están matando hola chicos ¿cómo están? buenos días hoy es... domingo por la mañana y vine al aeropuerto a dejar a Rick porque Rick tiene... eh... tiene una... un viaje de su trabajo say bye papa bye bye papa say bye say bye tiene que agarrar un... tiene que agarrar un avión viajar por unas tres horas y... que creen el día de hoy vamos a dormir solos en la casa de Vanillón Rick viene hasta mañana en la tarde así está la situación vamos para la casa de regreso y pues vamos a pasar todo el día en la casa y hasta mañana viene Rick y yo voy a terminar de hacerme mis uñitas porque me estaba haciendo mis uñas solamente... me estaba haciendo mis uñas y solamente terminé como... tres uñas de una mano entonces tengo... a terminar de hacerme mis uñas en dipping powder chicos ya es hora de irnos a dormir como ya les había dicho Rick no está vamos a dormir solos el día de hoy Evan, Chiqui y yo estoy alistando la... hay que pues limpiando que todo quede... eh... ordenadito para mañana solamente levantarnos y... y pues nada hacer desayuno me... me gusta a mí dejar todo bien ordenado ahorita está... eh... oscuro ahora sí me gusta dejar los cojines acomodados todo listo para el día de mañana quiero levantarme levantarnos a... bueno preparar desayuno para Evan mañana es lunes y... algo divertido bueno... Evan ya está dormido son las... son las diez y media de la noche Evan ya está acostado y yo me voy para arriba y Chiquis no se quiere ir allá está acostado en el sillón él está esperando a Rick pues no sabe que Rick no va a venir a dormir hoy Chiqui let's go vámonos let's go back y no me sigue o sea me subo la escalera y no me sigue aquí se queda esperando a su papá ahí está fiel este perro vamos a dormir buenos días feliz lunes feliz inicio de semana hoy es lunes por supuesto así de que pues voy a despedir el videito aquí Eleven me está pidiendo un sándwich de mantequilla de maní con mermelada no... Eleven yo inicio con mi ayuno por supuesto ustedes saben de que yo ayuno de lunes a viernes y sábados y domingos disfruto una cerveza o de algún vinito o de alguna comida que a mí me gusta eh... especialmente si salimos a un restaurante no vamos a restaurantes todos los fines de semana sería mentirles porque eso no pasa eh... pero los fines de semana si me gusta a mí comer pues darle rienda suelta a lo que mi cuerpo me pide a pesar de que yo como lo que mi cuerpo me quiere lo que mi cuerpo quiere por ejemplo si me dan ganas de comerme unas alitas de pollo picante que obviamente pues no son saludables especialmente cuando son fritas pues me las como pero no me como 12 me como quizás unas 3, 4 las comparto con Rick entonces eso es lo que yo hago no tengo el cuerpo que yo quisiera tener obviamente todos quisieramos tener un cuerpo pues perfecto el beneficio que me da el ayuno chicos es que yo me mantengo en mi peso no subo eh... de hecho bajo peso cuando hago mis ayunos por eso es que yo no me desapego de mi ayuno no tienen nada que perder lo único que van a perder son libras se los aseguro así me pasó a mí yo pesaba 140, 145 libras después que tuve mi hijo y ahora estoy en 130 y pues nada creo que es mi peso ideal yo creo que no puedo subir más y no puedo pesar menos de 120 porque me veo fatal así que chicos yo me despido de ustedes les mando muchos besos, abrazos, saludos muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy les deseo todo lo mejor del mundo feliz inicio de semana, feliz lunes y nos vemos en mi siguiente video bye 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 bye